¡Qué es lo que se llama! Amores de aquellos que no me al otro es tu rival Yo siento que acá hay tantal Amores que vienen y van Es que te vuelvo pero están pedacitos de quien soy Amor, amor, amor Deja que te revierta Amor, amor, amor Deja la puerta abierta Luz, luz Quien inventó el amor Luz, luz Quien inventó el amor Amores de lejos Que multiplicando es por dos Dios está sin perdón Amores ilesos Pero se condenó un millón Del ar Caducan Caducan Amores que vienen y van Es que te vuelvo pero están pedacitos de quien soy Amor, amor, amor Deja gente pervierta Amor, amor, amor Deja la puerta abierta Uh, uh Uh, uh, uhIRE Quien inventó el amor Uh, uh, uhIRE Quien inventó el amor Y con cada corazón Hice una conexión Amor, amor, amor 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 Deja que te pierda Amor, amor, amor Deja la puerta abierta Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amores de esos, de los que entienden y que van, se fueron, pero están. Amores de esos, de los que entienden y que van, se fueron, pero están. No supe qué hacer y salí a buscarte y me encontré con él. Me falló la mente, me falló la piel, me equivoqué. Vuelve, no quise destruirnos, hay tanto que decirnos. Por un error, no mates lo que somos, lo que fuimos. Perdóname mi amor, perdóname mi amor. Vuelve, por este amor valiente, no hay nada que me enfrente. Aguerras contra comprender que solo somos gente que ama y que miente. Perdóname mi amor, perdóname mi amor. No me hagas preguntas, que no responderé. No todo es blanco y negro, hay tanto gris también. Pero me arrepiento y no tienes que saber. Vuelve, no quise destruirnos, hay tanto que decirnos. Por un error, por un error, no mates lo que somos, lo que fuimos. Perdóname mi amor, perdóname mi amor. Perdóname mi amor, perdóname mi amor. Y si sobrevivió, nuestro amor. Y muy retenemos lo que ¡fue, por un error! No tengas miedo de intentar volver a mí. Volverme, volver, volver. Gente, si solo somos gente Que ama y que miente Si solo somos gente Perdóname mi amor Perdóname mi amor Vuelve Por ese amor valiente No hay que entender No hay que entender Que solo somos gente Que ama y que miente Perdóname mi amor Perdóname mi amor Vuelve Vuelve Por ese amor valiente No hay nada que me cuente No hay que más contra Comprender que solo somos gente Que ama y que miente Perdóname mi amor Perdóname mi amor